¡Allá trae manos arriba! ¡Allá trae manos arriba! ¡Ea! ¡Ea! ¡Más arriba las manos! ¡Esto dice así! ¡Ea! ¡El éxito de Yanis! ¡Parti! ¡Saborcito! ¡Ea! ¡Ea! ¡Gosamos! ¡Gosamos! ¡Dos horas pasas! ¡Gosamos! 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 Pero no, solo dice, bonito, bonito, eso. Muchas gracias, gracias, te lo digo. Vaya, eh, qué bonito recibimiento, poco no ya.